Hola, buenos días a todas las personas que estéis ahí. Estoy intentando hacer un vídeo en directo para invitar a nuestra querida compañera y amiga, aquí está, Rosalí Orens. A ver, dejadme un segundín que la voy a invitar para que pueda unirse a esta conversación. Aquí estás, invitar. Hola, preciosa. Hola, Rosalí, por fin. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal estás? Pues muy bien. Aquí he intentado varias veces, pero tiene que ser el vídeo en vertical en vez de en horizontal, porque si no, no sé por qué, no me aparecías. Así que yo quiero que tú aparezcas más grande. Pero bueno, las cosas del directo. Creo que es que depende quién hace la entrevista y por eso se destaca la imagen. Yo creo que es por eso. O sea, si la haces tú la entrevista, pues sales tú primero y la otra persona en segundo plano. Porque no pasa nada, a mí me da igual. No pasa nada. Yo lo que quiero es darte la voz, el paso a ti, porque al final en mi comunidad me conocen a mí, mis amigos me conocen a mí, yo quiero que te conozcan a ti. Estaba precisamente diciendo, solo he llegado a decir, porque te he invitado a la vez, que tengo el placer de poder tener esta charla. A mí me gusta mucho decir más la charla, siempre lo dije el otro día también, una charla contigo virtual y quién eras. Y entonces, bueno, te presentaba como Rosalía Orens, que eres periodista y cofundadora de la revista IntegraSaldemuthTalavera.com. Es que no sé si eres el .com, pero de la revista digital, ¿no? Sí, porque solo estamos online, sí. Perfecto, y por eso es el .com, que se acuerden bien para poderte ver y poder leer y poder aportar y poder contribuir a todas estas personas que realmente estén interesadas en salud o simplemente para la vida, el día a día. Y que hoy estamos aquí porque tienes noticias que contarnos que habéis hecho, es vuestro cumpleaños, ¿no? Sí, esta semana, bueno, el 4 de noviembre hicimos 6 años. Felicidades. Muchas gracias. Que no sé si decir 6 añitos o 6 añazos, porque en un proyecto como este, pues, que ha crecido tanto a lo largo del tiempo, pues, al final lo dices con orgullo, ¿no? Y todo el amor, el compromiso, el esfuerzo que lleva es maravilloso, claro. Hay muchas alegrías, muchas tristezas también, porque a veces las cosas no salen como te gustaría, como en cualquier proyecto que puedas tener en tu vida. Pero sí que es importante saber llevar todo en esa dirección que uno se ha proyectado, ¿no? Que es el de ofrecer una información de calidad, una información en la que la gente pueda confiar, un sitio de confianza, tanto para los profesionales como para las personas, ¿no? Que al fin y al cabo todos estamos acostumbrados y acostumbradas a buscar en internet cualquier cosa que nos pasa, quiero decir. Entonces, sí que es importante tener un sitio de referencia y como los profesionales sanitarios también son conscientes de esta realidad, de que todos lo buscamos, pues, es importante que tengan un sitio al que referir a sus pacientes. Decirle, mira, puedes mirar en esta revista porque escriben profesionales, quiero decir, los que escriben allí sobre salud son profesionales de la salud. Luego tenemos otras secciones que no son específicas sobre una determinada patología o un tratamiento, pero lo que tiene que ver con este tipo de cosas sí que está siempre escrito por un profesional sanitario. Qué bueno. ¿Y cómo hacéis un poco lo que es la elección? ¿O son las personas que quieren contribuir, van a vosotros para poder aportar su conocimiento y sus visiones? ¿Cómo hacéis? ¿Quiénes son las personas que escriben dentro de vuestra revista? Pues tenemos de varios casos, ¿no? Profesionales a los que hemos consultado nosotras porque les hemos visto en otros medios y nos ha gustado su enfoque, su manera humana de tratar a las personas, que eso es un valor que nosotros destacamos en nuestros profesionales, que eso es muy importante, que hay una auténtica vocación y una preocupación por la salud del paciente, que no es uno más, sino que cada uno de nosotros es único en su consulta y para nosotros eso es muy importante. Entonces, o los hemos elegido nosotros o hay profesionales que nos han dicho que querían publicar en nuestra revista. Entonces, a partir de este año, lo que hemos hecho a partir de este sexto cumpleaños es considerar a nuestros redactores partes de una membresía, como si fueran miembros de una comunidad, porque efectivamente lo que hacemos nosotros es compartir una manera de entender la atención al paciente, una sanidad humana, entonces, humanizada, se podría decir también, ¿verdad? Y eso es importante, quiero decir, porque tristemente no es lo que abunda. Entonces, sí que para nosotros es un valor muy importante el hecho de que los profesionales tengan un interés auténtico y legítimo por sus pacientes y que quieran realmente lo mejor para ellos. Y para eso, bueno, tienen que ser profesionales que están en continua formación también, porque si quieres dar una mejor atención no te queda otra que estar actualizado, porque si no te quedas atrás y al final no estás dándolo mejor a tu paciente. Entonces, cumplen también esa característica nuestros profesionales. Y bueno, lo que te decía, gente que hemos localizado nosotras, que le hemos propuesto formar parte de nuestro equipo redactor y personas que nos han escrito, que han visto la valía de nuestro proyecto, que nos han dicho que querían participar, y aportando también sus conocimientos. O sea, cuando pasan esas cosas, pues realmente te das cuenta que estás haciendo un buen trabajo. Realmente la revista está muy bien valorada a nivel profesional, porque justamente esto se valora muchísimo. El hecho de que sean profesionales de la salud lo que escriban sobre salud es un valor añadido enorme. Que claro, para ellos significa realmente un compromiso muy grande, porque con la agenda que tienen, que están súper liados, que están constantemente haciendo cosas, pues para ellos es un esfuerzo realmente el escribir estos artículos, que tengan que tomar una hora de su tiempo o lo que sea para poder elaborar esto. Y es de agradecer, quiero decir, ese compromiso también con nosotras y con la gente que nos está leyendo, que nos está siguiendo. Yo creo que una de las cosas que has dicho, que a mí la verdad que me ha tocado, y es el valor humano y una sanidad humanizada. ¿Cuántas veces hemos ido a un profesional por una patología, por una dolencia, por algo que para nosotros es importante, y nos han tratado solo eso en concreto, y no te miran como humano, como ser humano de verdad? Entonces, en el momento en que encuentras una persona que realmente tiene ese valor integrado en su profesión, yo creo que es un punto muy valioso, valga la redundancia, y que eso es lo que hace, yo creo, que IntegraSalud, calavera.com, la revista en sí, tenga todavía más valor. Porque todos los profesionales que invierten parte de su tiempo en escribir con esos pilares de fondo, pues yo creo que le da a la revista un valor que es que no se podría cuantificar. No. La verdad que... Es que no lo puedes cuantificar. No, no, y realmente que sea un referente, que las personas que estén ahí sabes que se van a ocupar de tu salud integral, como bien dice el nombre de la revista. Es que claro, ahora sí dices revista, ¿cómo es? IntegraSalud, a la verdad, claro. IntegraSalud, es la salud integral. No solamente esa patología que puedes tener, que vas a ver al traumatólogo y te opera del menisco. No, pero es que igual te viene de otra cosa y te trata como ser y te escucha, me imagino, para escuchar tu cuerpo también. Me parece una idea brillante y muy necesaria y que los pacientes que realmente buscamos una atención más allá de que nos curen esa dolencia, buscamos profesionales humanos. Porque para eso sí no podemos tener máquinas. Ya te metes en una y que te... O sea, me parece, me parece... Vamos, ya había leído, ya me gustaba y ahora con lo que has dicho es que me ha llegado... Tengo casos muy concretos que digo, qué bonito, por favor. Y tengo profesionales que les vamos a hacer llegar la revista porque son parte de ese proyecto... Bueno, ese proyecto no, de ese... Porque ya no es un proyecto, es de esa realidad que tenéis. Sí. Yo cuando defino la revista me gusta definirla como una revista independiente, pero sobre todo con compromiso social. Ese compromiso social tiene muchas facetas. O sea, está nuestra parte más solidaria que es el hecho de que cada profesional que empieza a ser redactor hace una aportación económica, lógicamente, para poder mantener el proyecto, pero esa aportación económica también nos permite ofrecer de forma solidaria y gratuita nuestra revista a las asociaciones de pacientes que quieran incorporar sus conocimientos, quiero decir, que quieran contar sus actividades, que quieran hacernos partícipes de lo que les está pasando, de sensibilizarnos al resto de la población de sus dolores, de su sufrimiento y sobre todo de sus necesidades, ¿no? Sobre todo lo que pasa mucho con las asociaciones de pacientes es la gran soledad que siente cada una de esas personas que se siente totalmente incomprendida ante la situación en la que se encuentra. Lógico, recibes un diagnóstico y ahora, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo va a afectar a mí? ¿Cómo le va a afectar a mi familia? Para nosotros ese ha sido uno de los pilares desde el principio que creamos esta revista, lo teníamos súper claro con mi hermana, que es con quien fundé la revista, que es médico, que dijimos, queremos abrir la revista a las asociaciones de pacientes para que cuando una persona sea diagnosticada de cualquier enfermedad, pues tenga un sitio donde recurrir y que se vea, o sea, que se vea que existe, que hay. Quiero decir, porque muchas veces nos pasa eso, no tenemos ni idea de dónde ir y resulta que sí, efectivamente, existe un grupo de personas que se han reunido, que han puesto en común su situación y que han consolidado una asociación y eso ayuda muchísimo porque muchas veces el sistema sanitario no puede cubrir todas las necesidades de determinadas afectaciones, quiero decir, de hecho la mayoría, no, es imposible porque realmente requieren, cuando te encuentras con la esclerosis múltiple, con la fibromialgia, ya ni, o sea, es que son enfermedades además que, bueno, van creciendo lamentablemente, también por el estilo de vida que tenemos, el estrés hace estragos en todos los niveles de nuestra vida y yo creo que la gran parte de las enfermedades que sufrimos son a causa de esto, ¿no? Entonces, bueno, tienen un montón de situaciones que dices, ¿y ahora qué hago? Entonces, bueno, estas asociaciones ofrecen una serie de recursos a estas personas, terapia, según la cual sea la necesidad del caso, ¿no? Pero bueno, tienen un soporte, quiero decir, y además, lo más importante de todo yo creo que es la compañía, ¿no? Y el sentirse comprendido por las demás personas que comparten ese grupo. Entonces, para nosotros era fundamental dar la visibilidad a las asociaciones y hacemos un llamamiento nuevamente porque en cada entrevista intento decirlo, que todas las asociaciones de pacientes que quieran, no importa el lugar del país o del mundo en que se encuentren, porque, bueno, nuestra revista es en español, quiero decir, llega todo el habla hispana, así que, bueno, que donde estéis, que tenéis el sitio en nuestra casa, en integrasaludtalavera.com para mandarnos la información que queráis, ponernos en contacto, que es gratuito para vosotros, que forma parte de nuestro compromiso social. Esa es la faceta del paso de nadie, digamos, y el compromiso social, lo que te decía, de la sanidad humana también es otro compromiso social con todas las personas y también intentamos darle el compromiso social por el lado del medio ambiente para ver cómo podemos apostar por un consumo más responsable. Entonces, vamos a ver para poder, aunque hemos hecho algunos artículos, sí que nos gustaría poder tener una sección específica sobre esto, así que quien quiera escribir sobre consumo responsable también está invitado a la revista a participar. También tenemos otra parte que tiene que ver con entender, como decíamos antes, la salud de una manera integral. Entonces, no es solamente el hecho de que tengas una patología, una enfermedad, una situación que te está perjudicando en este momento más física, digamos, o incluso psíquica en el caso de, por ejemplo, necesitar apoyo psicológico, pero también, por ejemplo, entender que tú puedes mejorar tu salud con hábitos saludables, ¿no? O sea, que eso es muy importante, apostar por la prevención. Eso es una característica que también tienen nuestros profesionales que apuestan ante todo por la prevención. Vamos a prevenir para evitar que esto empeore, para que tu calidad de vida no se deteriore más. Entonces, tenemos esto también, la revista se basa básicamente eso, explicamos algunas patologías, pero sobre todo intentamos promover los hábitos saludables, no solo a través del aporte de los profesionales, sino de particulares, personas como tú o como yo, que por ejemplo, les gusta sacar fotos, les gusta escribir, les gusta pintar, les gusta trabajar con madera, por ejemplo, tallar madera, o con cerámica, que es algo típico de nuestra ciudad a la vera de la reina, y todo eso que nos deja de ser una forma de canalizar lo que sentimos, ¿no? Y eso es una forma de expresar, y para nosotros también eso es muy saludable, entonces intentamos promover también que la gente que quiera escribir pues lo pueda hacer también, escribir, sacar fotos, lo que decía antes, ¿no? Cualquier tipo de manera de expresión es bienvenida también en Integra, digo, actualmente tenemos solo una persona que lo hace más de forma frecuente todos los meses, antes teníamos ya más actividad, pero bueno, sí que está abierto, digo, para que venga quien quiera a aportar su granito de arena para dar a conocer lo que hace y que otras personas puedan darse cuenta que a través de ese medio también se pueden sentir mejor, de hecho Lidia Polo que es la que actualmente colabora con relatos todos los meses, ella nos explicaba que pudo salir, o sea, uno de los elementos que le ayudó a salir de una depresión fue a través de la escritura, de poder expresar todos sus sentimientos, entonces imagínate el poder curativo que tiene, el poder expresar lo que sientes, lo que tienes dentro y a veces está bien cuando lo puedes hablar con la otra persona, pero cuando no lo puedes hablar por la razón que sea porque es difícil hablar con esa persona porque ya no está, pues es maravilloso y bueno, es lo que decimos, hay gente que se le da mejor escribir, hay gente que se le da mejor pintar, hay gente que se le da mejor maniobrar cosas con la mano, hacer manualidades, o sea, así que bueno, está abierto también a eso. Es fabuloso porque al fin y al cabo yo me quedo con que es dar voz realmente a tu salud de una manera o de otra tanto a nivel con los profesionales como con las asociaciones, contigo misma promoviendo todos los hábitos saludables, pero es dar voz y de una manera general, me parece vamos, una idea fabulosa y además todos los aspectos que realmente cubrís y queréis cubrir y vamos, te felicito no solo por la realidad sino por este aniversario que esperamos, yo como os espero que podamos seguir viéndolo durante muchísimos años ya que lo considero que es una idea genial y muy necesaria también en el día en el que vivimos lo que estás diciendo lo de la soledad, muchas veces vivimos muchas circunstancias de la vida en soledad y ya no solo las dolencias físicas sino de pérdida de hábitos, de ciertos momentos de la vida en los que nos sentimos solos y aquí puede ser un espacio tanto para recibir puntos de vista diferentes, opiniones, ver otras personas que han pasado por lo que yo puedo estar pasando ahora y de esa manera oye, pues no estoy tan sola y dar pie a ese cambio, a esa transformación que seguramente los artículos y la revista entera se llega así que me encanta vuestra realidad vuestro proyecto me encanta que haya sido una idea pues tú eres periodista cofundadora de la revista junto con tu hermana y tu hermana es médico o sea que cubres la voz y la salud así que vamos es como que todo se va uniendo esto es un sistémico que se va encajando en las piezas del fútbol yo creo que eso es lo importante es justamente eso el darnos cuenta de lo importante que es la colaboración ahora mismo como tú y yo estamos colaborando pero quiero decir en cualquier ámbito de nuestra vida y esto fue que mi hermana me dijo oye, estoy preocupada por la información que veo en internet veo que hay mucha desinformación o infoxicación que se le llama demasiado demasiado y distorsionado entonces al final ya no sabes a quién le crees y cómo saber esto de eso es una cosa que voy a ir trabajando para que la gente pueda saber cómo saber cuál es un medio de calidad y cuál no son cosas que voy a ir publicando pero ya está publicado en la revista pero quiero decir en redes sociales tipo post o algo así para que sea más fácil de digerir digamos pero ella estaba muy preocupada por eso y me dijo vamos a unir lo mejor de cada una pues tú eres periodista yo soy médico me dijo y vamos a hacer algo y así fue como surgió primero un blog chiquitito una cosa así empezamos a hablar con gente que conocíamos del ámbito de la salud y así fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que adquirimos nuestro propio dominio montamos nuestra página nuestra revista ha seguido creciendo este año ya llevamos un año con con un programador que estuvimos antes pero no resultó como esperábamos así que bueno contratamos a otro aquí en Talavera de Sobu Comedia que le recomiendo muchísimo Fernando Martín que es ante todo una persona honesta que es lo que es de agradecer que vamos en la misma línea de valores entonces ha hecho muchísimo por la página continuamente nos está asesorando para mejorar para poder llegar mejor a la gente que al fin y al cabo es un proyecto genial buenísimo yo lo digo con orgullo y lo digo con mucho amor y con con mucha pasión porque a mí mi trabajo me apasiona me ha dado muchísimo o sea toda la gente que he conocido las cosas que he podido difundir hasta dónde he llegado y lo que me queda porque vamos es que todos los días descubro proyectos más bonitos que digo oye te quiero hacer una entrevista porque quiero que estés en la revista quiero que la gente conozca lo que tú haces y el recibimiento porque la verdad es que la gente me ha abierto las puertas de su casa en un sentido de decir mira sin problema digo ¿cuándo quedamos? y eso también habla muy bien de mí y del proyecto habla muy bien de la manera de trabajar creo que sí que siempre hay que hacer las cosas en primer lugar con humildad pero también con amor propio que es importante son cosas que van unidas y el hecho de reconocer nuestros propios talentos también es importante a la hora de tener confianza para dirigirse a otra persona y decirle o sea tengo un proyecto que es espectacular y quiero que estés dentro o sea pero porque yo creo en este proyecto si no hace mucho que hubiese tirado la toalla le explicaba ayer a María a María Abad que este no es un proyecto actualmente no es un proyecto rentable quiero decir hemos tirado de él porque hemos apostado por esta idea pero seguimos luchando para que pueda seguir funcionando lógicamente por todas las razones que ya te he explicado antes de la gran valía que tiene esto y seguimos trabajando para ello para que puedan incorporarse más profesionales anunciantes personas que quieran apostar por esta manera diferente de entender la salud y la comunicación pues yo te deseo vamos muchísimo éxito muchísima difusión vamos a entre todos aportar nuestra granidad de arena colaborar a darnos voz y hacer la que la revista Integra Salud Integra Salud Calavera sea todavía más visible y podáis de esa manera que no sea un proyecto sino sea una realidad sea rentable porque cuanto más rentable sea eso significará que vamos mucha más gente se va a beneficiar mucha más gente va a contribuir y mucha más gente vamos a poder leer esos artículos de calidad con valor y fiables porque vamos tú lo transmites transmites esa pasión y estoy segura que entre todos cuando te vayamos escuchando cada vez más y que ahí la tengamos que sea nuestra revista de referencia de salud de cooperación y de valor y con valores así que yo te deseo de verdad muchísimo éxito me encanta sabes que aquí podemos dar la voz cuando quieras tú eres una periodista experta y me encanta hablar contigo y mi casa está siempre abierta para cuando quieras vamos mi casa cibernética ya lo sabes y también y también la real pero en algún momento nos conoceremos y nada es un placer yo recomiendo a todos por favor hacer difundir este vídeo difundir la el link que lo pondremos después ¿no? es el la página web que repítenosla si quieres y así claritamente porque si no a mí se me traba y que quede bien claro integra salud talavera.com te lo voy a poner aquí en comentarios para que quede ahí puesto perfecto y así que todo el mundo que lo está leyendo ahora y lo y lo ve después este vídeo este directo pueda realmente entrar y comprobar ellos mismos que que lo que estás diciendo es la realidad así que no pierdan esa oportunidad y que sobre todo que os feliciten por vuestro cumpleaños en este mes de aniversario sí vale Marta muchísimas gracias por todas tus palabras por abrirme las puertas de tu casa cuando quieras ya lo sabes y gracias a ti y que sigáis a ti y a tu hermana y que sigáis en este proyecto tan bonito y tan importante como es la salud muchísimas gracias muchísimas gracias preciosa un abrazo fuerte chao chao chau chau Gracias.